Muchas veces lo hemos visto así, pero Didier Ureña, el conocido flaco, también es un artista de la madera. Desde hace 14 años comenzó en esta faceta. Esta es una habilidad que Dios me dio un don porque mi trabajo se fue manejar muchos años y luego después de ahí inicié en la Escuela Fútbol de Pedregoso y terminé manejando precisamente para ese pueblo, para esa comunidad. Y Santa Rosa, para decirlo así, para el Distrito de Renuevo. Y no sé, nació en mí el deseo de ponerme a fabricar muebles. En aquel momento yo decía que era, tal vez, quería empezar con cosas de souvenir, hacer carrillos o carretas o algo así pequeñito, que siempre decía mi mamá porque yo no recuerdo esa parte. Mi mamá es la que me dice que cuando yo estaba muy pequeño me perdía de la casa y luego llegaba tal vez con un yugo o un carrito, de hecho. Entonces, no sé, despertó de mí. Yo viajando para esa zona, hay mucha montaña y yo siempre vi a raíces. Y no sé, yo siempre pensé que podía hacer un mueble de ahí o una lámpara o... o yo hacía un frutero o cualquier cosa. Yo me lo imaginaba y despertó en mí esa curiosidad. Y bueno, hoy por hoy, gracias a Dios, es una de las... de la forma en que me gano la vida también y darle también el subsistir a mi familia. Yo sueño, de hecho que a veces yo estoy en la noche descansando y... o tengo la idea de hacer un mueble o algo y tengo la pieza, entonces vengo y lo rayo para que no se me vaya la idea y el otro día ya sigo con eso. Me gusta hacer cosas diferentes siempre. No me gusta repetir ningún... ningún mueble o ninguna pieza para que... primero para que sea algo exclusivo y segundo porque... porque todos los días que hago algo diferente, yo... a mí me llena mucho eso. Yo digo que ya... ya están hechas, ya por naturaleza están hechas, simplemente limpialas. Algunas sí hay que dar de mucho detalle y... yo trabajo con maderas bastante duras, maderas, yo las llamo de... de reciclaje porque son raíces prácticamente, que están en las montañas o... inclusive en los porreros, parten algunas en los ríos, entonces... hay piezas muy duras, entonces hay que darle bastante forma y... depende con el tipo de... de... de herramienta que uno tenga, que tiene que usar, entonces con eso dura un... bastante tiempo. Sí, hay bastantes lugares... aquí hay gente, inclusive extranjeros... al extranjero le encanta mucho... por la parte de la zona dominical... de Uita... ahí tengo unos clientes que... que tienen bastantes piezas y... inclusive hay algunas piecitas que... que se han... mandado ya para... y yo estoy muy contento, creo que... que cada día... me da más experiencia, puedo... manejar un poquito mejor la herramienta... eh... puedo manejar un poquito más la... la parte de la creatividad y... y eso me hace para... para hacer cosas un poco mejor. Me encanta mucho la parte de... de los muebles, digamos... lo que son mesas... montarlas en raíces... eh... hacer parte de... yo digo... de... de bar... de un... de un bar, digamos... hacer de una raíz... meterle copas y... y meterle botellas ahí... de vino... o... o... de cualquier tipo de licor... entonces... eso... eso me gusta... porque es... es muy diferente... es más llamativo. Me... me complicó el asunto... porque... yo amo... yo amo la parte de fútbol... pero el arte me encanta... porque es algo que Dios me lo dio... es algo que está ahí... es algo que podemos sacar... pero igual... eh... yo me emociono mucho también... porque mi parte como entrenador de porteros... este... yo ver un niño que... que... que está iniciando... y si verlo atajando... en primera división... eso es como un arte... que sale desde muy pequeñito... entonces... es algo que también se forma... Didier Ureña... flaco... continúa en su taller... en la hermosa de Pérez Celedón... haciendo... una de las cosas... que más le gustan... convertir... las raíces... y troncos de los árboles... en obras de arte... y... 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 y...